Bienvenido a la octava clase de Aprendizaje Automático sobre Grandes Revoluciones de Datos. Hoy día vamos a ver recomendación y cerrar un poco la parte de Aprendizaje Automático. Las lecturas para la clase pasada eran el capítulo 9 del Mahout in Action y la sección 612 del Mitchell sobre Expectation Maximization. La clase de hoy es el capítulo 2 y el capítulo 4 del Mahout in Action que hablan de recomendación. Las preguntas de la... Las preguntas de la clase pasada hubo bastantes dudas respecto de la relación entre K-Means y Expectation Maximization. Digamos, la clase no estuvo muy clara. En realidad Expectation Maximization no es una versión probabilística de K-Means sino que en realidad es una técnica muy general estadística para estimar variables ocultas que están relacionadas con variables observadas. Esa técnica permite ser usada en la clase pasada, solo podría ser usada en la ocasión, eso no es cierto. Es una técnica general, simplemente tiene que tener un modelo estadístico de la relación entre las variables observadas y las ocultas. Y esa técnica de ir cambiando en la estimación de las variables del modelo y las... La que escutemos, que es que tan probable son los datos dados de ese modelo, es una forma de buscar en un espacio que converge a máximos locales. También hubo alguna pregunta respecto del proyecto que les mostré en Totland y el concepto general de aprendizaje automático. Los textos generados por Totland son basados en características matemáticas, densidad, tamaño... En algún momento podrían comparar otras cosas como la complexidad. Y la generación de textos no es utilizando aprendizaje automático, es una generación de texto tradicional basada en reglas. Entonces, de esa forma, digamos, es fácil agregar otras cosas y es muy difícil, sería muy difícil entrenar algo porque no hay textos escritos por humanos sobre estas cosas. O sea, si bien los datos vienen de aprendizaje automático, el sistema es completamente simbólico. Bueno, para personas que no han venido antes, el audio y las priminas de la materia están en aprendizajeengrande.net. De hecho, creo que fue una de las primeras que hacen de todo el audio hasta ahora al día ahí en el sitio. También dan cuenta de Twitter, ahí en la cuenta posteo anuncios y les conviene verla antes de venir a clase en caso de que hubiera un cambio de aula o oye, pero no puedo venir. También dan lista de correo electrónico donde también posteo las cosas de Twitter, pero la lista también es para que la usen ustedes para compartir cosas y temas en general sobre la materia. Al final, en los números presenciales, les pido un feedback al final de la clase en un papelito, simplemente que pongan los títulos de los temas tratados en la clase o alguna pregunta de un VTU. La clase pasada, vimos en la Correo Este y en, le voy a hacer una revisión hoy día. Tenía intenciones de darles la versión genérica del algoritmo, pero me parece que con los materiales que vimos la semana pasada es suficiente porque en realidad nos interesa más que nada para clustering. De cualquier forma, el clustering que vamos a ver es Caminx. Esto es un poco, para que tengan la idea de una versión de clustering que es un poco menos algorítmica. O sea, Caminx es un algoritmo bien definido, fácil de implementar, fácil de usar, pero no tiene mucho espacio para crecimiento. Cuando uno hace una versión así estadística, tiene una riqueza mucho más grande a nivel teórico. Bueno, de vuelta, la idea era que nosotros tenemos una hipótesis, H, que nos explica los datos. Entonces, en todo el espacio de hipótesis, donde nuestras hipótesis van a ser un conjunto de gaussianas, vamos a elegir la hipótesis que mejor nos explica los datos. Y esa es la hipótesis de maximum likelihood. Si nosotros asumimos que todos los puntos son independientes, entonces podemos tomar el productorial de la probabilidad de cada punto de datos, dada esa hipótesis. Y si asumimos que los datos en sí vienen de una función gaussiana como cierto error, entonces nos queda esta productorial ahí. Bueno, y acá nosotros estamos pidiendo una maximización, con la cual podemos empezar a hacer un montón de manipulaciones matemáticas, del estilo tomamos logaritmo y transformamos esto en una suma, y después sobre esta suma nos van a quedar un montón de cosas sobre este lado, que son todas constantes, para la maximización. Así que las podemos tirar, y al final nos queda una minimización de la suma del cuadrado de los errores respecto del valor de la hipótesis. Entonces, si tenemos un montón de puntos, podemos encontrar los parámetros de esas gaussianas usando esta ecuación. Y de vuelta, los pasos intermedios están en el libro, en el Mitchell, si van a la sección que les he marcado. Entonces, si las, este, asumimos que la la desviación estándar es estable, nos queda, lo único que nos queda es la media, y entonces de acá podemos encontrar la media de maximum black. Ahora bien, esto funciona muy bien si solamente tenemos una gaussian, tenemos un montón de puntos y son generados, nuestra hipótesis es que son generados por una curva gaussiana. ¿Qué pasa si no tienen puntos que son generados por varias gaussianas? Entonces, decimos que lo que nosotros tenemos como datos no son simplemente los puntos, sino son dos puntos más unas variables aleatorias, los zetas i, j, que son uno para la gaussiana que genera ese punto y cero para todas las otras. Acá es con dos gaussianas, pero la versión general es, si no tenemos k gaussianas, son k elementos en cada una de estas tuplas. ¡Pum! Entonces, si los zetas i, j, fueran observados, fueran parte de nuestros datos, podríamos estimar, usando esta ecuación, todas las medias. ¿Sí? O sea, partimos los puntos en los que son para la primera gaussian, los que son para la segunda, y obtenemos las medias. Entonces, el algoritmo IEM lo que hace es que en un primer paso calcula el valor de la esperanza de los zetas i, j, asumiendo que el modelo que tenemos hasta ese momento es correcto. Y después calcula una nueva hipótesis asumiendo que estos zetas i, j, son correctos. O sea, en un paso creo en lo que en mi conocimiento abstracto, y en el otro paso creo en los datos que tengo. Y voy iterando ambos pasos hasta que converja. El teorema detrás de la esperanza de la esperanza muestra que el algoritmo converge, pero puede convergir a un máximo local. O sea, puede quedarse trabado sin llegar a la mejor solución. ¿Sí? Una pregunta. ¿Los z y j son los features o los features? No. ¿A qué relación hay? Los z y j, los features son el valor x, ¿sí? Esto es con un solo, con una sola feature. Los z y j son valores desconocidos que te dicen a qué gaussiana pertenece esa observación. Y son desconocidos, vos no lo sabés. pero si vos tenés unos valores de media que asumís que son medianamente correctos, entonces con esta ecuación podés decir qué tan factible es que ese punto haya sido generado por esta opción versus esta otra. Entonces, este es el paso de expectation. Tenemos el punto y para la gaussiana j. Entonces, tomamos, es la probabilidad de que x sea x y dada que la media es mi. Yo arranco como hipótesis yo arranco con una hipótesis de un conjunto de gaussiana que es un valor de la victoria china. Sí. Ah, bien. Entonces, lo asumo que esto es correcto y veo cuál es la probabilidad de esto. Dada y lo normalizo con todas las otras probabilidades. ¿Cuál es el que me importa? Y en el otro paso asumo que estos números son correctos y recalculo los valores de las medias. Bueno, lo que vamos a ver hoy día es este Collaborative Filtering. Tengo que corregir allá arriba. Sí, la idea de que nosotros tenemos una comunidad de personas que tienen en esa comunidad van a tener referencias similares a algunas personas y vamos a usar esa información para que el tránsito son datos que sean relevantes usando las preferencias de la comunidad. Los algoritmos que vienen en el libro usan dos conceptos usuarios tres conceptos usuarios, ítems y preferencias. ¿Sí? Usuarios e ítems en realidad son dos conjuntos A y B que tienen preferencias pero es fácil entenderlo con esas etiquetas de usuarios y preferencias. Los algoritmos funcionan con datos de entrenamiento de esta forma. La primera componente son los usuarios, la segunda componente son los ítems y la tercera componente son las preferencias. Mayores valores indican una mejor preferencia más fuerte. Acá lo que tenemos son tres personas que visitan distintos sitios web y la preferencia es por qué tan seguido van a un sitio web. fíjense que en función de esto a Juan le podrían recomendar que vaya a mi sitio web o a mí me podrían recomendar que vaya al sitio de esa tele. Sin embargo esta otra persona por más de que los tres visitamos a Google no tiene nada que nos pueda llegar a interesar para recomendar los modules pero tendrían que ser más bajos que los otros porque hay menor oberdad entre los sitios que nos interesan. En algún sentido también está la idea de que este sitio es tan común que no debería ser algo importante para decir que somos parecidos. Entonces con este tipo de datos hay varios algoritmos que vamos a ver hoy día tres de los cuales uno se puede paralelizar de una manera bastante fácil que vamos a hablar brevemente al respecto también. Una de las cuestiones interesantes de todo este tema es que no asume absolutamente nada acerca de los usuarios o de los ítems. Son completamente opacos. Todos los datos que tiene el sistema es esa estructura de datos de esa lista de tres ítems. de tres componentes. O sea lo único que son dos ítems es que son iguales o que son distintos y después lo que yo puedo inferir en función de cómo ocurren como preferencias para distintos usuarios cómo ocurren entre sí y cosas por el estilo. Bien, el primer sistema de recomendación es recomendación basada en usuarios. Tomamos un ítem para el cual este usuario no tiene una preferencia dada entonces el ítem podría ser recomendado para ese usuario. En el ejemplo anterior podría ser pnn.com que es un dominio que por ejemplo yo no lo tenía una preferencia. Después nos fijamos todo otro usuario que tiene preferencia por ese ítem. En el ejemplo anterior sería solo John. Calculamos una similitud que es entre los dos usuarios. El usuario para el cual estamos calculando las recomendaciones y el otro usuario que tiene una preferencia por el ítem que es desconocido para el usuario original. Y después acumulamos para esa preferencia y el valor de preferencia de este usuario de gota pesada por ese. Entonces usuarios que son más parecidos al usuario original sus preferencias pesan más que los usuarios que son menos parecidos. Y al final devolvemos los ítems con una mayor preferencia pesada. Este algoritmo es bien sencillo es fácil de implementar dada una noción de similitud entre usuarios. Por supuesto esto es un ciclo anidado entre usuarios. O sea tenés cantidad cuadrática sobre usuarios y los usuarios suelen ser números muchísimo más grandes que crecen continuamente comparado con los ítems. Una solución entonces bueno a ver una solución aquí sería entonces empezar a tomar un conjunto más reducido de usuarios. y sufre entonces el concepto de vecindad de usuarios. Esto es muy parecido al método de aprendizaje supervisado con Nears Neighbor. Si tomamos para el usuario dada la métrica esta sobre usuarios o bien los K usuarios más cercanos o bien todos los usuarios que están dentro de un cierto radio y calculamos el algoritmo anterior solo sobre esos usuarios de esta manera se acota el tiempo de ejecución fíjense que los usuarios mismos pueden ser venir estas vecindades no se calculadas a través de clascas entonces las podemos tener precalculadas usando camins ¿alguna pregunta? Acá tengo la parte subjetiva y de repente si ustedes no se pueden ver exactamente entonces la pregunta es cómo medimos la similitud entre usuarios cuando luego sabemos hacer que los usuarios que itens prefieren bueno uno puede completar el vector que uno tiene un par de preferencias y el resto son todas desconocidas sobre esos vectores grandes cuya que tienen de tamaño la misma cantidad de itens totales en el sistema ¿cuál es una distancia inferior? eso ya me da una similitud entre usuarios es medio extraña porque está lleno de valores desconocidos hay que decidir qué va a ser uno cuando los valores son desconocidos uno puede decir bueno preferencia cero o preferencia a la media o ignoro esas entradas en realidad una intuición es que cuando una persona tiene una preferencia por un ítem ya en sí eso involucra conocer ese ítem que dice mucho respecto de esa persona esa es la intuición de estas otras dos métricas la Tanimoto y la Longlag Tanimoto simplemente ignora el valor de las preferencias y considera el conjunto de ítems sobre los que los dos usuarios han expresado la preferencia entonces si nosotros dos tenemos exactamente los mismos ítems sobre los que los tenemos una preferencia vamos a tener una similitud de Tanimoto bien perfecta por la misma la preferencia es por la misma completamente distinta la preferencia entonces el tamaño de la intersección dividió el tamaño de la unión Lock likelihood es similar a Tanimoto pero incorpora el concepto de concordancia al azar o sea igual que la estadística capa que vimos antes respecto de la concordancia entre notaciones si o sea este ítem es muy popular por lo tanto el hecho de que dos personas tengan la preferencia sobre este ítem no quiere decir que sea realmente parecida sino que simplemente es una concordancia que podemos esperar por chat en este caso no me convendría a mí descartar esos ítems bueno sería una forma de implementar un Lock likelihood discretizado donde pero la pregunta es si no nos convendría en este caso simplemente descartar los ítems que son muy probables de que no 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 sí no podría ser eso de una forma de discretizar Lock likelihood y calcularla más rápidamente o filtrar esos ítems y después ejecutar directamente el terminófono otras métricas utilizan coeficientes de correlación uno muy famoso es el coeficiente de correlación de Pearson estos coeficientes miden cuando tienen dos series de números que también van al unizo y lo que hacen es tomar la covarianza o sea tomar la diferencia entre los pares de números a medida que van apareciendo y en el caso de Pearson lo que hace es tomar esa covarianza y la normaliza por la variante para tener un número que es entre menos uno y uno menos uno significa que las dos series van completamente al revés y uno significa que van perfectamente alineadas no no bien ¿se puede tomar ese tipo de información completamente opuesta para recomendando lo opuesto para hacer el tipo no en estos algoritmos pero el último que vamos a ver usa un poco el concepto de las diferencias pero sí se podría si uno tiene un Pearson de menos uno podría decir bueno vamos a negarlo uno de los problemas que tiene Pearson es que solamente se puede computar para ítems que las dos personas han expresado una preferencia así que uno termina ejecutando esto sobre muy pocos ítems en general pero pero así uno podría tomar el coeficiente este e invertirlo a ver para no en realidad lo que están diciendo este algoritmo no lo hace porque multiplican la similitud por la preferencia así que si la similitud es negativa vas a terminar sumando la preferencia de esa persona negativa así que eso es lo que hace el algoritmo tiene sentido tengo una pregunta ¿en este la preferencia es como un valor real si diría con el mismo todo es está o no está si pero cada uno tiene el mismo claro ¿podemos usar cualquier métrica de comparación de muestras sí estas son simplemente digamos la pregunta es si se puede usar cualquier tipo de técnica de comparación de muestras sí eso es correcto estas son algunas que son populares y están implementadas en Mahoud una parte interesante es que Pearson termina haciendo la misma matemática para la similitud por coseno así que la similitud por coseno en Mahoud es simplemente Pearson otra técnica es usar valores posicionales que es el coeficiente de correlación de Spielmann en vez de explicar más el número el número absoluto nos fijamos simplemente en la primera preferencia la segunda la tercera y en realidad el algoritmo es tan sencillo como reemplazar las preferencias por su posición o sea uno les hace las ordena por por magnitud absoluta y asigna 1, 2, 3, 4, 5 y después calcula Pearson y eso es Spielmann de vuelta uno tiene muchos 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 valores desconocidos en este tipo de trabajo con preferencias en general se trabaja con clientes por actrices esparcidas nosotros vimos antes en la presencia de supervisados técnicas para completar datos faltantes cualquier de esas técnicas se puede aplicar en este caso podemos reemplazar los datos faltantes con con la media que va a tomar los vecinos según lo que dice el libro esto nos ayuda en la práctica y por supuesto todo un soporte que vimos anterior explota porque empiezan a tener que trabajar completos en vez de ser esparcidos para hacer estos sistemas en producción el problema es que la cantidad de usuarios está en un flujo permanente y aparte de eso las preferencias de los usuarios cambian con el tiempo imagínense un sistema por ejemplo que les recomienda música y tenemos tres personas de más de 30 años y tienen sus preferencias de música de cuando eran adolescentes en esa época en general les gustaba la música que estaba de moda pero después por la medida que crecen uno por ejemplo les sigue gustando esa música a otros les sigue gustando la música de moda ahora y a otras personas les gusta el jazz si bueno simplemente decir estas dos personas estas tres personas son parecidas va a tener muy malas recomendaciones en música que no conoce porque esa similitud de cierto conjunto de datos no es suficiente para decir que son similares hoy en día algo que es mucho más estable es la similitud a nivel de ítems de hecho también tiene ventajas a nivel computacional porque la cantidad de ítems suele ser mucho menor que la cantidad de usuarios y los ítems no cambian tan frecuentemente como los usuarios uno puede esperar que uno tiene nuevos usuarios de manera diaria y uno podría tener nuevos ítems cada mes o así entonces la recomendación basada en ítems uno para cada ítem en el cual un usuario no tiene una preferencia y para cada ítem j en cual el usuario si tiene una preferencia calcula la similitud entre esos dos ítems y acumula la la preferencia del usuario por el otro ítem pesada por la similitud entonces ahora en el tiempo que vamos a dar conmigo yo quiero ver por ejemplo la similitud de cuál sería la preferencia para mí para el sitio web que es atl.org entonces me fijo en los ítems en los cuales yo sí tengo una preferencia como por ejemplo aprendizaje grande punto net la similitud entre los dos sitios y le sumo a una variable de acumulación mi preferencia por aprendizaje grande multiplicada por ese similitud o sea si a mí me gustan mucho las manzanas y las peras muy parecidas a las manzanas es probable que me gusten las peras también lo que tiene de bueno esto es que acá no hace falta tener una vecindad de ítems porque aquí en el segundo por voy sobre los mitos a los cuales ya tengo una preferencia que siempre es un conjunto acotado así que este algoritmo es muy eficiente pero la similitud entre la se va a pedir a tener que circular exactamente y eso se llama la matriz de concurrencia ya voy lo lindo de este algoritmo es que es una interpretación matricial bastante sencilla en la cual uno toma la matriz de concurrencia toma un vector de preferencia acá he expresado digamos la respuesta multiplica los dos y eso nos da un vector para recomendaciones y de hecho eso es lo que hace el matrius con matrius así que en la segunda parte de la materia vamos a ver cómo hacer multiplicaciones de matrices distribuidas y este es el primer algoritmo que implementa matrius que en algún sentido le da nacimiento al proyecto la matriz de concurrencia es simplemente este item y este item cuántas veces aparecen como preferencias de un mismo usuario la diagonal es cuántas veces aparece cada item en total ningún número aquí puede superar cada diagonal entonces nunca que se falta de interacción de todos los usuarios siempre hay item contra item la matriz de concurrencia es item contra item que es una matriz que en general es demasiado grande para tener en memoria pero parte de digamos la el secreto para paralizar esto es cómo almacenar esta matriz en los nodos distribuidos para que esta multiplicación sea fácil y el último algoritmo que es un algoritmo muy muy pesado es el algoritmo pendiente en uno no cual que empieza a utilizar el concepto de diferencia relativa entre las preferencias y la idea es decir bueno cuando dos personas tienen la misma preferencia sobre estos items hay una diferencia una marcada preferencia entre un elemento y el otro ¿sí? todas las personas este que vieron este dos películas de el ejemplo del libro dice dos personas que vieron dos películas de Al Pacino ¿sí? y que vio Carlitos Wee después cuando ve Scarface siempre le da un punto más ¿sí? entonces si yo la dos la otra le va a votar más por lo tanto si uno sabe que esta persona vio una película con cierto nivel de preferencia uno le puede recomendar la otra con ese otro nivel de preferencia para arriba para abajo y el nombre de pendiente uno es porque el para arriba o para abajo simplemente es un simplifica la matemática haciendo cambios desde a uno tiene dos partes en la parte offline se calcula la diferencia promedio entre items y en online es igual que la recomendación por items pero usamos esta diferencia promedio en vez de la similitud entre items si en vez de decir estos dos items son parecidos decimos estos dos items este item a mi me indica que el otro item debería ser más este más o menos preferido y esto es todo lo que vamos a ver de recomendación este muy curioso el hecho de que cuando lo vemos tan difícil se puedan resolver problemas tan interesantes a nivel práctico lo que quería terminar hoy día porque hoy día estamos terminando con toda la parte de aprendizaje automático es hacer una breve reseña de las cosas que hemos visto en las últimas siete clases hemos pasado bastante tiempo hablando de todo el tema de fichos ingeniería de fichos representación de datos todo el proceso de aprendizaje automático lamentablemente estas cosas se ven mejor a través de ejemplos y una de las cosas buenas que tiene ahora que estamos unos mini seminarios al final de cada clase es que vamos a poder ver datos reales que tienen ustedes en sus trabajos y aquí viendo cómo se puede mejorar la representación o con este tipo de técnicas que se utilizan vimos aprendizaje automático supervisado no supervisado y recomendación en supervisado tenemos dos algoritmos principales el primero que sale el teorema de 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 que queremos calcular la probabilidad de una clase objetivo dada los fichos que hemos observado para eso tomamos la probabilidad de los fichos dado la clase objetivo que esto se estima a partir de conteos sobre los datos por la probabilidad de la clase objetivo que es lo que llamamos el prior dividido por los fichos que en realidad como son constantes para todos los valores de la clase objetivo los descartamos y los ignoramos para elegir cuál es la clase objetivo night base asume que las fichos son políticamente independientes por lo tanto si tenemos un vector de fichos nos quedamos con cada fichos por separado y estimamos la probabilidad de un ficho determinado de la clase objetivo a partir de conteos y acá es donde habíamos hablado que para obtener esos conteos había que diferenciar conteos sobre instancias versus conteos sobre fichos entonces si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de una feature determinada dada una clase objetivo esto termina siendo cuántas veces aparece cuántas veces aparece esa feature con esa clase dividido el total de fichos o sea una probabilidad es que hay que normalizarla sobre todo el espacio y acá estamos contando cuántas veces aparece un ficho después la probabilidad del trial es cuántas veces aparece esa instancia cuántas instancias tienen esa clase objetivo dividido todas las instancias pero de vuelta es una probabilidad y hay que normalizarla entonces el valor el valor de esta probabilidad que nosotros estamos buscando termina siendo cuántas veces la feature aparece con esa clase objetivo dividida cuántas instancias tiene la clase objetivo por el número total de instancias dividido el número total de features este número es constante sobre todo entonces para la maximización podemos olvidarnos de esta probabilidad y quedarnos con estas dos cosas una de las cosas curiosas de los algoritmos de Naive Bay es que están dividiendo dos corteos en espacios diferentes pero eso es correcto después vimos el tema de árboles de decisión en los cuales uno divide los datos según un feature y toma un predicado simple de manera really el algoritmo en el ejemplo que nosotros vimos era de el que viene en Wikipedia sobre los sobrevivientes del Titanic el algoritmo este nosotros vemos es un algoritmo recursivo en el cual uno toma los clases de ejemplo que todavía no ha clasificado y se fija que feature en la que mejor clasifica los ejemplos los divide y usa recursión usa recursión si es que los ejemplos que quedan no son marcadamente de una sola clase la pregunta que entonces como elegimos cual feature la que mejor clasifica los ejemplos hay distintas métricas la que debimos más detalle en clase y ahora aparte le subí al sitio web un pequeño programita en Perl para calcularla esta de information game en la cual calculamos usamos la definición de entropía que nos dice que tan ruidosos es la partición o sea entropía nos dice que damos dos clases si las clases son completamente aleatorias que no están asignadas entonces tenemos una entropía muy alta si no si las cosas son un poco cada vez van a ser más ordenadas la entropía baja y lo que nosotros queremos es que una vez que partimos tenemos un conjunto con una cierta entropía si le resto la entropía de las particiones ese número tendría que decaer por lo tanto gano información te digo después de partir en este nodo termino con sus conjuntos que son menos entrópicos después a nivel de clustering de aprendizaje no supervisado vimos el algoritmo de Camus que se basa en el concepto de elementos sintéticos que son elementos que no existen realmente sino que se concluyen a mirar el trabajo de los algoritmos ¿por qué usamos elementos sintéticos? porque no queremos calcular la distancia entre todos los pares de elementos entonces si tenemos 10 millones de elementos y tenemos 10 clusters vamos a calcular en cada paso la distancia a esos elementos sintéticos sobre los millones pero son solamente 10 veces esas distancias no 10 millones por 10 millones entonces a cada cluster lo represento por ese elemento sintético el centroide y calculo la distancia del centroide a todos los otros elementos el algoritmo usa el parámetro K número de clusters toma K elementos al azar como centroides y esos K elementos al azar en su valor de inicialización hace que el algoritmo no sea un producto si la función de la métrica no es buena ejecuta la deuda dos veces y los tengo para tres muy distintos en cada paso reclasificamos los elementos según el centroide que está más cerca y es por recalcularnos el centroide como la media de los elementos y de vuelta para eso también necesito una función que permita calcular el promedio de los elementos una función que nos permita crear estos elementos sintéticos y finalmente a nivel de recomendación la parte más importante que vimos hoy día es la recomendación está basada en ítems que para cada ítem que un usuario no tiene preferencia nos fijamos los que el usuario sí tiene preferencia y que tan parecidos son entre sí y usamos la preferencia de las cosas que el usuario le gusta para recomendar las cosas que no le gustan en función de que estas cosas son parecidas a partir de la próxima clase entonces vamos a empezar ya con este cálculo distribuido ¿qué pasa cuando inicio o sea al empezar en un momento ¿cómo hace si no tenés por ejemplo ítems ya la debo como que está en el medio o bien la pregunta es si qué hacer con nuevos usuarios la mayor parte de los sitios web que hacen ese tipo de recomendaciones tiene algún tipo de proceso de onboarding en el cual cuando llega un nuevo usuario al sitio se le pregunta ¿te gusta esto? ¿te gusta aquello otro? de hecho si lo piensan un poco más ese proceso de onboarding es muy bueno si se basa a partir de clusters digamos uno hace clusters y uno le hace un par de preguntas que no le dan un árbol de decisión y dice bueno en función ¿te gusta Lady Gaga o te gusta Mercedes Sosa? y bueno y ahí uno decide esa es una opción la otra opción es uno puede tomar hacer un pseudo usuario del nuevo usuario y estimarlo en función de todas las personas lo que hacen en su primer mes de recién llegados y tomar eso la otra es generar un pseudo usuario de todos los usuarios y tomar eso cuando tienes un nuevo usuario lo que vos tenés son los priors ¿sí? 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 también lo podés estimar de datos externos pero para estimar de datos externos nos podés usar estos algoritmos que son completamente opacos respecto a lo que es un usuario y lo que es un ita pero haría trigo para buscar un usuario conocido decirle vos sos la definición de referencia con Facebook es distinto del sitio que tenés ahí pero podría haber un sitio que hacía a ese tipo de clústering ha sido preguntas de tipo ¿de qué lado te levantas de la cama? si ves una vieja en la esquina que se va a la calle ¿qué haces? te ayudas a escuchar una cuestión así que creo que lo haces ¿cuándo vamos? ¿de la ranch? no sé ¿de la ranch? ¿de la ranch? ah, me suena si, el comentario era sobre ranch.com si podés mandar un mail a la lista sobre eso estaría interesante verlo esos algoritmos son collaborative filters que utilizan los datos tienen features sobre los usuarios sobre los items que son distintos de los que estamos viendo acá aparte uno de los ejercicios es que ustedes se pongan a pensar un poco cómo comparar los dos algoritmos y qué ventajas y desventajas tiene cada tipo eso concluye hoy día ahora vamos a tener una presentación sobre Skyland a cargo de Ale esperamos esperamos